Cuando a la vez la me está, tú te pides, tus ojos dices que me adoré, la noche que yo te amé. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré, tú naceré, tú lo viva el cielo y en ti fue yo, la estrella que siempre soñé. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré, tú naceré, tú naceré, tú naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré, tú 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 naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré, tú naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré, tú naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. Es un lugar de silencio, por fin te pides, en ti naceré. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? ¡Yeah! 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 ¡Sam! ¡Oh! ¡ Sí! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!